No vale nada la vida, la vida no vale nada ¡Ánimo! ¡Sáquale verdad contarles y dirá una verdad esta noche! ¡Ánimo! A ver si el destino guía de aguas en la tierra Donde el pasillo y huesas albocen igual Quiero que caigan a la banda potente Para cantar el hongo arriba a cenar Siento que a nuevo cantan con el alma Parece que a la noche tienes un buen corazón A ver si llega el caño de la montaña Y hasta en el paro no se enoche mi canción Ay que bonito, pasión es en el barrio Ay que bonita, también es una verdad A que sonores, un tiempo millonario A que la vida se pase sin llorar Es un sueño que sigue muy lejos Y sin barrio, les digo a mi cantar Que tienen dos, es un orgullo El gran orgullo que se me hace mal ¡Vamos a Cinaloa! 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 Por eso se me lo digo, voy a volver a vivir A ver, a un amor que te doy Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero No necesito no te quitar, por estar en el mes enero No necesito no te quitar, por estar en el mes enero No necesito no te quitar, por estar en el mes enero No necesito no te quitar, por estar en el mes enero No necesito no te quitar, por estar en el mes enero No necesito no te quitar, por estar en el mes enero No necesito no te quitar